Axel Sánchez Coveña, de tres años de edad, se encuentra desaparecido desde la tarde de lunes. Sus padres que jugaban con él en el parque El Paraíso, cerca al río Tomebamba, creen que el menor cayó al río cuando jugaba con su pelota cerca a la orilla. Estábamos jugando con mi hijo en la orilla del río, en El Paraíso. Y ahí mi hijo se alejó un poquito con una pelota y lo fuimos a ver y ya no estaba. Tras la llamada de emergencia de la madre, comenzó la búsqueda aguas abajo del río Tomebamba. Bomberos y ejército hacen lo posible rastreando las orillas y en la superficie del río, en busca de algún indicio. Estamos esperando a ver la disposición que nos den, para ver si nos vamos de otro sector, que es muy probable que estén en otro sector también. Vecinos de pequeño se han sumado a la búsqueda con el fin de terminar con esta incertidumbre. Y esperamos que encontremos muy pronto el cuerpecito del niño. El niño, si alguien por favor lo ha visto, que por favor llame a las noticias o a la radio, y donde sea, a la policía, que me lo devuelva. Se llama Axel, tienen tres años. Para información puede llamarse a los teléfonos 085 29 51 27 o al 081 070 916. En Cuenca, Leonor Peña, Gama Noticias. Gracias. 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 Gracias.